Música Vives, solitaria y muy triste Por todo lo que hiciste, ya no tienes perdón Ahí tienes, una cara bonita Un cuerpo impresionante, un aire subterio Rompiste corazones, tú fuiste Mala, mala, mala Te has quedado sola porque eres Mala, mala, mala Y ya nadie quiere tu amor Demonia, eres una demonia No tienes corazón Demonia, eres una demonia Diste mucho dolor Cuando te quisieron dijiste que no Nadie, nadie, nadie te cree tu historia Demonia Esto es de la voluntad para todas las demoras Rompiste corazones, tú fuiste Mala, mala, mala Te has quedado sola porque eres Mala, mala, mala Y ya nadie, no tienes amor Demonia, eres una demonia No tienes corazón Demonia, eres una demonia Diste mucho dolor, cuando te quisieron dijiste que no Nadie, nadie, nadie te cree tu historia, demonia Demonia, eres una demonia, demonia, no tienes corazón Demonia, eres una demonia, demonia, diste mucho dolor Cuando te quisieron dijiste que no Nadie, nadie, nadie te cree tu historia, demonia 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 Gracias por ver el video.